Hoy es jueves y por lo tanto ya después de un mes, ya tocaba posiblemente muchos de ustedes también lo estaban esperando, es tiempo de asomarnos al espacio del queridísimo Javier Carela. Buenos días Javier. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo es la primera vez que me enfrento a tu sección. No digas enfrentarse, no digas enfrentarse, que esto es una cosa muy bonita y muy simple. Bueno, me han hablado muy bien, me han hablado muy bien de ella, por lo tanto lo dejo en tus manos y la pregunta del millón, ¿qué nos traes hoy? Pues ya verás, hoy traigo un batiburrillo, una especie de jardín, nunca mejor dicho, en el que a ver cómo entro y después cómo salgo, pero bueno, vamos allá y voy a hablar primero recordando un evento que hicimos en Agrojardín, en el vivero, no hace tanto, hace un mes, una cosa así, que es una actividad preciosa que ya hemos realizado por un segundo año consecutivo, ya casi somos veteranos después de dos años, y es un evento musical que a mí me parece algo precioso, como que de muchísima clase, ¿no? Queda muy bonito y el evento lo hemos titulado y lo hemos llamado como Primavera Música Floral. Es una cosa muy sencilla, en principio, que se trata de combinar la música y el espacio que tenemos nosotros lleno de flores, de plantas, y eso pues que a la postre combina, que no te puedes imaginar que de aquello, pero de fábula, nos pusimos en contacto con el Conservatorio de Música, de aquí de Alcañir, y tuvieron a bien realizar una de las audiciones de música que realizan ellos periódicamente todos los años, hace no sé si dos, tres al año, y la última, la de final de curso, pues la realizamos en Agrojardín, hacemos una decoración al uso, hacemos una decoración especial para ese momento, para el evento, y queda algo precioso. Ahí acuden los familiares, acude el que quiere acudir, es un evento muy doméstico, pero queda de fábula. Y a colación de esto, pues, he leído este fin de semana un artículo en una revista que se titulaba Una historia preciosa. Y entonces, igual que ha combinado muy bien la música con las flores en nuestro establecimiento, mira por dónde, en este artículo combinan la botánica y el ecologismo y el conservacionismo con la música también. ¿Cómo es esto? Pues no hace sino dos o tres años salió un artículo en esta revista que hablaba de una planta, Larundo micranta, que es una... Vale, a ver un momento, Javier. ¿Larundo micranta? ¿Y el nombre cristiano cuál es? Pues el nombre cristiano es, mira por dónde, caña judía. Caña judía. O sea que es un nombre cristiano que tiene que ver con otra religión, pero hace referencia a una caña que curiosamente es autóctona y no como la más común Arundo Donax, que es la caña más corriente que conocemos todos, la que sale en el 99% de los casos en las riberas de nuestros ríos, es la caña que conocemos todos, que sale por todo el Valle del Ebro, por toda España y por todo el mundo, pero que desgraciadamente es una caña invasora que procede del sudeste asiático y que últimamente como que no está muy bien vista. Y mira por dónde no está bien vista precisamente en la población de Alcañiz donde figura en nuestro escudo patrio. Y en varios monumentos también. Y en varios monumentos, lo cual no deja de ser un poco como una contradicción extraña, ¿no? Y en su momento le dediqué un poquito de tiempo a este estudio y la verdad es que es complicado de explicar cómo ha llegado a parar esta caña asiática al escudo medieval alcañizano. ¿Por qué? Pues porque precisamente es una caña foránea, es una caña invasora. Y de un tiempo a esta parte se les ha dado mucha importancia esto de las plantas invasoras, los animales invasores, porque es un problema grave en nuestro medioambiente, que ocasiona incluso muchas pérdidas económicas, además de pérdidas medioambientales. Y ahí es donde aparece nuestra caña autóctona, la Arundo Micranta, que mira por dónde es muy parecida a la caña común o caña india, pero que sí que es autóctona de todos los países del Mediterráneo. La Arundo Micranta es la que tenemos en el escudo de Alcañiz. Yo diría que no. Visualmente, ¿cuál es su diferencia? Pero podría serlo. Entramos en un terreno resbaladizo, porque si nos atenemos a los dibujos estrictos, la caña Arundo Mediterránea tiene las hojas rectas y no dobladas como aparecen en la caña del escudo de Alcañiz, que es la caña Arundo Donax asiática. Y ya te digo que es complicado. Y podríamos empezar a decir que en realidad la del escudo es la Arundo Micranta autóctona, pero yo creo que no. ¿Por qué? Porque la Arundo Donax asiática invasora lo hace ya desde hace más de 2.000 años en esta tierra nuestra. Los romanos ya conocían de su existencia, entonces es una invasión que no se ha producido en los últimos años, sino que procede ya de muy antiguo, ¿no? Pero me voy al meollo de la cuestión, que es cómo enlaza esto con la música. Vamos, ¿no? Vamos, cuéntanos. Y es porque hay una... ¿No tendrá algo que ver con el nombre? No, con el nombre no, pero sí con el hecho de que muchos de nuestros oyentes sabrán que algunos instrumentos musicales, concretamente algunos de viento madera y también el saxofón, el oboe, el clarinete, emplean un componente fungible, se podría decir así, que es la caña, que es lo que hace vibrar ese viento que introducimos con nuestros pulmones, y a partir de esta caña vibrante es lo que el instrumento es capaz de sacar, ¿no? Pero, respóndeme, porque es que me está matando la cuestión. ¿Cuál es? ¿La micranta o la donnax? Claro, ahí está la cuestión que hasta hace nada se estaba empleando arundo donnax, o sea, la caña invasora, que además está declarada como tal en todos los listados de plantas y animales invasores del planeta, porque la tenemos muy a mano, es muy barata, es muy fácil de conseguir, pero claro, no es medioambientalmente aceptada. ¿Por qué? Pues porque es foránea y es invasora. Y ahí es donde entra la caña autóctona Arundo Micranta, y donde la empresa que las fabricaba se puso en contacto con el Instituto Valenciano de Medio Ambiente y dieron en cultivar caña autóctona para fabricar cañas de los instrumentos musicales que iban a emplear ahora en los oboes a partir de ya. Mira, esto que me cuentas, podríamos hablar de esto a largo entendido durante toda la jornada, pero si te parece, y por resumir, vamos a pasar a lo que nos traes hoy al estudio. Bueno, ya ves que es una cosa bonita el hecho de que han sido capaces de enlazar la protección del medioambiente, prescindiendo de una planta foránea invasora, por una planta autóctona muy parecida, que es una caña autóctona, que es la Arundo Micranta. Y han enlazado música con conservacionismo. Y ahora enlazamos planta con cocina. Con cocina. Cambiamos de tercio. Nos vamos en la música de la gastronomía. Bueno, la verdad es que la albahaca es una planta que la traía hoy un poquito para presentarla, además de todo este jardín en el que me he metido anteriormente. Y digamos que es una planta muy veraniega, es una planta olorosa, que además tiene fama de muchísimas cosas, entre ellas medicinales, y también incluso de uso práctico, como que nos comenta mucha gente que espanta a los mosquitos, cosa importante últimamente en este Baja Oragón Nuestro. Eso espanta a los mosquitos y eso es uno de los motivos por los que más la gente la viene a buscar al Garden. También tiene propiedades insecticidas y de espantar pulgones y evitar la infestación en cultivos hortícolas. Y por eso se intercala su planta entre nuestros huertos, junto con el clave moro, que es el tajete. Y eso son propiedades muy interesantes. Tiene un sinfín de propiedades. Pero el más habitual, entiendo que es la cocina, ¿no? El más habitual, desde luego, es la cocina. Y desde luego, yo como siempre digo, todo lo que sea para comer, éxito asegurado. Éxito asegurado. Sí, sí. Tú haces un festival medieval, te hinchas a hacer repujados en cuero preciosos de un arte impresionante, pero el que vende queso es el que se lleva el gato al agua, porque eso es lo que se come. Y con las cosas de comer no se juega. Y entonces, lo que es la albahaca, se cultiva también desde hace muchísimos años. Es una planta también foránea, mira por dónde, procedente también de la India, mira por dónde, pero que prácticamente su cultivo es antiquísimo. En Oriente ya se empleaba albahaca en cocina y en medicina natural desde hace más de 5.000 años, pero es que en Occidente lo hacen ya desde hace más de 2.000 años. Incluso en Egipto se ha investigado que se han descubierto recetas con albahaca para los embalsamamientos de las momias. Y esto es también interesante. Hay muchísimos usos tradicionales como el de las doncellas medievales colgando ramitas de albahaca en las ventanas de su casa para atraer a sus enamorados. Hay otros usos también que enlazan con la religión, como el hecho de que se moja en agua bendita y se rocía a los santos en algunas procesiones veraniegas, como la de, por ejemplo, San Roque en Calanda. Nosotros tenemos el gusto de cultivar todos los años unos manojos de albahaca para que el ayuntamiento de Calanda y en las procesiones hacen con ellos un manojo, las atan a un palo o una caña, mojan en agua bendita y rocían un poco la procesión y bendicen los pasos. Y eso es como un usos tradicionales también muy bonitos y muy insospechados, más allá de lo que hablamos de esta cocina, que sí que es interesante, ¿no? Yo también, espaguitis con tomate y albahaca, pasta con pesto genovese, ensalada caprese... Oye, a estas horas esto no me está abriendo el apetito. Sí, la verdad es que si dejemos de hablar de gastronomía porque, Javier, nos estamos quedando sin tiempo, vemos que la albahaca es una planta polivalente. Un pozo sin fondo. Muchísimas gracias, te agradezco una semana más que hayas venido aquí hasta los estudios de Radio Locamarca y que nos sorprendas como sueles hacer habitualmente. Esperamos también con ansias en lo personal que nos traes la próxima vez. Venga, gracias a ti. Muchas gracias, Javier.